Bueno, tenemos un dato curioso, pero curioso de verdad, ¿eh? Es verdad, porque resuelven el misterio del Yeti, un misterio que estaba presente, estuvo presente durante años. Durante un siglo, prácticamente, sí. Ese monstruo de las altas montañas, bueno, parece que era un mito. Así se lo dibujaba en aquellas épocas donde no había vistazos grabados de este ejemplar. Ahora, fíjate lo que pasó. Un equipo internacional de investigadores analizó muestras de ADN de nueve supuestos especímenes del Yeti y fueron a probar si son o no son del Yeti. Y se encontraron con una sorpresa. Exactamente. Una de esas muestras eran de un perro. Antiguo, grandote. Exactamente. Claro. Y las otras ocho eran de osos negros asiáticos, osos pardos del Himalaya u osos pardos tibetanos. Todos estos hicieron una comparación de los ADNs y este es el resultado. Bueno, las conclusiones llegaron a través del trabajo de científicos de dos universidades, una de Buffalo en Estados Unidos y la otra de Singapur. ¿En qué coinciden? Que las muestras más grandes corresponden a un oso polar que vivía en Noruega hace un montón de años. Como mucho, 120.000 años. Así que la conclusión es que este monstruo que incrementó la leyenda a lo largo de tanto tiempo, que incluso llegó al cine, era una especie desconocida, descendiente de ese oso justamente. Claro, era grandote. Y atemorizaba. Tal cual. O sea que el mito del Yeti, podemos decir ahora. El mito del Yeti no era para tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.